La síndica de mayoría del cabildo de Torreón, Cristina Gómez Rivas, recibió la autorización para separarse de su cargo por tiempo indefinido. Dijo que recibió la invitación para integrarse a la campaña del precandidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme Solís. Aunque aún falta tiempo para que inicie oficialmente la campaña, señala que tiene que realizar algunas acciones de planeación en su trabajo. Cristina Gómez es actualmente presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de Hacienda y de Cuenta Pública, luego de que el regidor y hoy precandidato a la alcaldía de Torreón, Miguel Meri, pidió licencia.